¡Brrrr! ¡Brrrr! ¡Oye! ¡El Puma! ¡Brrrr! ¡Brrrr! ¡Uy! ¡Este es una neve! ¡Uy! No te dice eso, eh! ¡Brrrr! ¡Uy! Es un restaurante, ¿eh? Este es un restaurante donde llegó un tipo así, estos bien pituco, así bien palto. ¡Claro! ¡Un palto así, eh! Llegó, se sentó, estos típicos gallos que quieren agarrar a todo el mundo para el fideo, ¿se han fijado? Entonces llega y llama al garzón así que no tenía pelo en la lengua. ¡Mozo! ¡Sí, señor! ¡Tráeme, hombre, un vaso de H2O! ¡Que me traigas un vaso de H2O! ¡Como no, señor! Para no pegar de ignorante el roto. Oye, partió para la cocina, pero súper colgado el compadre. Entró pero indignado así, perdido, no entendía nada el guadón. ¿Cachai? Andaba más perdido que el gallo que creía que con la fría era un maricón congelado así, pero terrible esto en la cocina. Él le dice con toda su onda así ya, picado así ya, pues le dice al cocinero que estaba cocinando ahí lo mejor, ¿eh? Dice, oye, huelio, llevo un hueón así que me pido una guada de verdad, me chila, así que quiero una guada de H2O! Y yo, a H2O, no sé qué crees esa guada de H2O! Y yo, a H2O, no sé qué crees esa guada de H2O! Y yo, a H2O, no sé qué crees esa guada de H2O! Y yo, a H2O! Y el cocinero seguía sin entender y dice, oye, hombre, explícame un poco más claro, cálmate, dime, ¿qué te pasa? ¿Qué te pidió el tipo? No, pero bueno, así que eres H2O, no sé qué crees esa guada de H2O! Ignorante, tú no fuiste al colegio, el tipo te está pidiendo un vaso de agua, H2O, ignorante, pero como te quiere agarrar para el video, te quiere agarrar para el video en mi nombre y llévale este platanito. Ah, ¿qué le dijeron al rato, ah? Partió con un plato y arriba un plátano, se lo sirvió y le dijo, ahí está, señor! El tipo ya lo miró así y le dijo, oiga, yo le pedí a usted un vaso de H2O, ¿para qué quiero el plátano? Ah, para que te lo metas en el C-U-L-O!